Vamos hacia el final del juego. Nos dice que última misión. ¡Vamos! Es la última misión, en teoría. Juego de mesa. Criando goo, criando symbiotes. Pero no era útil hasta que Harry lo reparó. Sí. Y esa partícula de acelerador es lo que dañaba en el primer lugar. Lo cortó una pieza con baja potencia. Sí. Entonces, ¿qué si lo cortamos la potencia? Como, más tarde de 11. Debería destruirlo. Y liberar a todos los conectados a la Hivemine. Theoreticamente. Pero ese reservor tiene que ser movido con symbiotes. Y tú sabes que Harry no va a dejar esa roca de su cabeza. Hostia, me encanta lo que está en un... Harry es todavía Harry. Él cree que está curando el mundo. Pero el sueño no es completo sin... Su mejor amigo de él. Yo puedo llevar a Harry a partir de los meteoritos. Y puedo manejar todos los symbiotes. Bueno, yo... Grabé la roca de espacial. La roca de espacial. Por propósitos ilustrativos. Bien. Fue el acelerador. No más Hivemine. El mundo salvado. ¿Nos vamos a por churros? Theoreticamente. ¿Vamos a por churros? Lo que Conor ha dicho sobre Harry estar demasiado distinto. Si no lo puedes salvar, ¿estás seguro? No llegas a eso. Estos dos podrás destruir la roca en tiempo. Vamos a curar el mundo. Por real esta vez. Hostia, pero... Espérate. Lo de... Lo de la llama... No lo hemos terminado... Claro, será para un DLC. El de Carnage. Entonces el meteorito está en ese lugar? Entonces están Harry y sus amigos. Aquí. Pensaba que podrías usar un sonido. No, 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 no. Ellos están ahí. ¿Qué están esperando? Mira. No puedo agradecerles de ambos. Para todo. Vamos, hermano. Nosotros somos un equipo de espada. ¿No se olvides que no se olvides? . Jeru, ¿estás usando mi Xatiz? . Vaya par de dos. Que bonicos sois. . . Te vas a comer el Spider-Pan? Adiós, Venoncio. Hombre, a Mary Jane le podrían haber dado un tráfico. Hostia, que guapo, la pistola de Merihuana. Hostia, que guapo, la pistola de Merihuana. Ah, espérate, que va a ser por aquí. Ah, vale, que lo tenían pensado. Estoy, estoy yendo pero lento, estoy yendo pero lento. Digan, si no es Norman también, eh. No, 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 no. No, 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 no. Necesita, esto tendría que haber sido con el gatillo, tío. O sea, lo han hecho que disparemos con el R1 y tendría que ser con el R2. El gatillo. Hola, we fuck, monica. Amo mil caracoles. Amo mil caracoles. ¿Qué tal, we fuck, monica? Estamos al final, eh. Talanatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant pero coge la piedra coge la piedra eso es lo que le dijeron a Lee el magrebí la piedra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre, plátana! ¡Corre, plátana! ¡Capitán Fanegas! ¡Venga, hombre! ¡Por las patatas que comemos! ¡Por las patatas que pelamos! ¡Por las patatas que nos gustan! ¡Rapiñar! ¡Hostia, pues me han matado! Por cierto, hoy he visto la escena... ¡We fuck! Hoy he visto la escena de Scanlan... De Scanlan... De... ¡Metal! De Heavy. De Heavy, quería decir. ¡Hostia, qué buena la escena! ¡Me ha encantado! Dice... ¡Soy demasiado Heavy! Dice... ¡Oh, claro! ¡Heavy! ¡Qué bueno es Scanlan! ¡Hala! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Tiempo de ir, Miles! ¡Es que es buenísimo Scanlan! ¿Estás listo? Menudo sentido, ahora has ido más atrofiado. ¿Tienes, Peter? ¡Es el Anti-Venom de verdad! ¡Es el Anti-Venom de verdad, Fauron! ¡No, pero eso es bien! ¡No, pero eso es bien! ¡Mira, faúo! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Enven. ¡ Vernalias! ¡Enveje! ¡No, niña! ¡ Celtan! se ha dolido vale ya entiendo que es lo que quería decir joder es que es duro que es cojones tienes tentaculos y 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 la música es la polla eh y 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 que no tengo sobrecarga de Venom popón vale ahora sí y y vale lo tenemos es que es jodido de cojones eh con tantos y me acabo de dar cuenta de que tenemos la cantidad de fases que hay en la pantalla también mira que culito tiene Venom eh más prieto y 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 lo más importante porque cojones no se ha puesto alas desde el principio yo si pudiera me ponía alas yo si pudiera me ponía alas me ponía alas quiero decir así se baja una de una moto me gusta tu estilo Mary Jane hostia que guapísimo tío me ha sonado pazos pazos es una gran influencia mía eh o a lo mejor no pero pero me gusta mucho pazos eh pazos creo que es de los mejores creadores de contenido que hay en en el universo y y solo he leído osea y solo he escuchado cosas buenas de él como persona osea que la plebe callamos tal cual la santísima trinidad son phil spencer fall sponsor y pazos vamos cientos morales y la la � Ahí va, tío Pero si eso lo había esquivado O sea, le había dado Espérate, Harry ¿Dónde estás? Me cago en 10 Espérate, espero aquí Vale Estamos aquí Vamos Vamos Harry Morales Awakening The Apocalypse Toma, hostia Abrazos del oso El venoso El venoso ¡Chules! Guapísima El venoso ¡No! ¡No! No, mierda Pero tío, que le da el parry Le da el puto parry Me cago en rosco Chuls, bonita A ver Pechas, pecas, rizos, gafas ¿Cómo? Chuls Desde las sombras a descansar Mis manitas El tejido ¿Has estado tejiendo? Por cierto, ¿qué personaje es? ¿Qué personaje es, Chuls? Lo que he visto que estabas tejiendo Ah, es el saludo con wifi Vale, vale, vale Pechos, pecas, rizos Bien Me parece fenomenal Bueno, voy a seguir Estamos en la pelea casi final Chocamos cosas Los pechos, las pecas Los rizos Bien O sea Es Sally ¿Sally? ¿Qué es Sally? ¿Entry? ¿Sally? ¿Entry? ¿Sally? Skellington Vale, no, es que no No me suena No me suena Sally Skellington No me suena en absoluto ¿La de la novia cadáver? Salida La navidad de Jack Tampoco sé ¿Qué es eso? No Tengo infancia Por eso no me sonaba Tampoco No tengo No tengo infancia De Jack Frost Back You took him away from us Took him away ¿Qué the hell Are you talking about? Need to hit him With more blue sparks In the forest We remember What you did Harry Man, that's the simpio Talking It's not you You were jealous That's why You pushed us apart Maybe I was But Pete wasn't Pete You think you're better than us Don't you This ain't about who's better I just prefer you without the psycho alien on No Doesn't matter if you like me or not I'm here for you Thought I clipped his wings You can't see it now But we're not so different, man Beat that off without you We all run Let's end this Estoy a punto de morir We gave you our chance Hostia, digo ¿Quién se está despertando detrás? Un zombie Pete Pete Toma, sumantadio, hostias Toma, toma, toma Toma Give me back my friend We are your friend Please No Leave him Hostia, que guapo Hostia, que guapo Hostia, que guapo Que guapo Me encanta ¿Estás listo para terminar esto? Toma Ahí la lengüita Porque tenía que pasar un camión Por ahí a estas horas Es que de verdad ¿Qué cojones haces a estas horas por ahí? Dios, es que es guapísimo Por favor Eso es lo que le decían a Harry Potter Eso es lo que le decían a Harry Potter Y esto, tío Con la precisión de los gatillos No, no, no No, no No, no No, no We still have time We are high mountain We are high mountain We're in business We're in business And now, Pete And now, Pete Now L1 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 y Marry I love you ¡Suscríbete! Ese de los cascos seguía bailando ¡Suscríbete! 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 No sé si va a funcionar, pero tengo que intentar. Miles es la polla, tío. Miles es la polla. Es la polla, Miles, eh. ¿Encima el gilipollas? ¿Y ahora es cuando se convertirá en el Duende Verde? Ah, bueno, no. El Duende Verde ya estaba. Pues que tienen muchísima carga interpretativa las escenas, eh. Guay, guay. Súper guay. Bueno, porque el anterior experimento funcionó perfectamente, desgraciado. Guay, guay. Está normal Oscorp. Pues se ha hecho streamer. Que se nos ha hecho streamer, Mary Jane. ¿A el torneo de rubios? Hola, Kirk, bonito. ¿Cómo estás? No te había visto. O sea, tienes a los invitados y estás grabando el podcast, desgraciado. Qué maleducado. Oscaster. O sea, ¿pasan de los invitados que tienen ahí? Lo más normal. Pensaba que iba a ser un regalo para ella. No, 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 es para Peter. Es que... ¿Has hablado con Miles? No, no, no. ¿Estás listo? Y es la polla Me encanta Qué bueno, tío Ay Claro, el colega Se echa novia Y ya deja sus obligaciones Es buenísimo Miles De hecho Miles ha salvado todo el juego O sea Todo lo que ha hecho Miles Ha sido increíble Las risitas al aire Tal cual Tal cual, Chuls Vizcabezo, sí Sí, Gamium Yo también De hecho es que no soy muy fan De superhéroes Y cómics y demás Y sin embargo He disfrutado La saga de De Spider-Man Tanto el 1 El Miles Morales como este Muchísimo Me ha gustado mucho Kirk Le voy a poner una pega Bastante interesante Que es el tema Del cansariebrismo Es muy cansino El juego Es muy 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 cansino En muchos casos Que no debería serlo En plan de Estás luchando Y están teniendo conversaciones Estás Haciendo cosas Y está hablando Por teléfono O sea Es como Que están hablando Constantemente Constantemente No se callan Ni debajo el agua No Ya no Que pasen cosas Sino Porque Pueden estar pasando cosas Pero te están despistando Con una conversación Que están teniendo En otro sitio Y creo que ese es un problema Gravísimo Porque Pierdes El ritmo Porque además Son conversaciones Que por ejemplo En un boss Están Estás dándote de hostias En una forma Súper intensa Y Están hablando Todo el rato Por teléfono Por no se que O conversación Con el propio boss Y Si tu Mueres O sea Si tienes que repetir La fase O lo que sea Vuelve a repetir La misma conversación Entonces Es un poco Putada Chuls Preciosa Un abrazo enorme Que se de genial Vas a abrir tu Ah te vas a comer Claro que ahora En Argentina Será hora de comer Y aproveche Chuls Preciosa Pero lo que es El Gracias por el follow Alfon Lo que es La La trama Sobre todo Sobre todo Me ha entusiasmado La forma en la que Tratan a los A los Villanos Me ha encantado La forma en que Han tratado a los villanos O sea Desde Tomstom Conor No Lo que decíamos En la conversación Esa que tenía Lee Con Miles Es en plan De Creemos en las Segundas oportunidades ¿No? En el 2011 Salió Miles Pero me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado el juego Me ha gustado mucho Quizá no tanto como Paragoti Como lo tiene mucha gente Pero es muy 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 buen juego Las mecánicas son la hostia Tal cual Tal cual Creo que es una forma Tremendamente humana No solo No solo No solo Eso Es que Su tío Por ejemplo De Maiz Morales Como se ha Restablecido ¿No? Reinsertado Quería decir Perdón Pero Por ejemplo Con Con este O sea Te van Hablando un poco De lo que hay detrás De lo que ha llevado A ese villano Hacer lo que hizo Sobre todo Con Con Lee Con Martin Lee Se nota Es Martin Lee ¿No? Mister negative Bueno el negativo Ahí se ha notado muchísimo Tío Ahí se Se nota Muchísimo Y creo Que es de las partes Más Buenas Del juego Por un lado Por un lado Miles Dándole esa segunda oportunidad Y por otro lado Mister negative Dándose cuenta De donde ha llegado Y de que es lo que ha hecho Y de que todo lo que ha hecho No servía para nada Y arrepintiéndose Y la La escena de No No te voy a perdonar No No puedo perdonarte Pero lo que Lo que Voy a hacer es dejar de odiarte Esa escena Y ese diálogo Me ha turbo flipado Tal cual Tal cual Es que es Es que es eso Es Esa Esa carga emocional Y esa carga de conciencia Con la que siguen adelante Miles movidas morales Claro A ver Escena post créditos Gente El ser un G A ver que A ver que es el ser un G Te has reído Ha sido gracioso Octavius Mira la boca Tío De Oscorp Temblando Me mola They ruin My son Good We all Have to Experience Loss Even you Norman ¿Qué estás escribiendo? El último capítulo Hijos de puta Iba a coger otra vez el de la Bueno, ¿vamos a conocer al novio de Río Morales o qué? Se van a presentar los novios Se van a presentar los novios Ay, ¿quieres que me la lleve al cuarto? Mamá, gracias Mamá, gracias Claro que tendría que haber dicho Miles Oye, te llevo al cuarto a ver mi ensayo ¿Vamos a ver mi ensayo? Hay un amigo de Harlame Has visto a él en las maestras Acaparando con su familia Y intentando vivir a los hermanos de su hermanos ¿Sí? ¿Vamos? ¿Te lo quieres probar, Hailey? Que aquí hace muchísimo calor, no me pongas la puta bufanda Es que esta es tonta, Hailey Ah, bueno, pues si quieres besarme, bésame Pero no me pongas la bufanda, que hace calor Qué bonicos los adolescentes, ¿eh? Que la cosa es sacar ropa, no poner ¿Quién es roda no endotérmica? Didi, muchas gracias por el follow ¿Cindy? ¿Quién es Cindy? ¿Cindy Cruzcampo? No sé quién es Cindy, no he pillado la referencia ¿Cindy Nero? ¿Cindy el gallitero? Cindy el gallitero Si no sabes quién es, voy a flipar Voy a flipar mucho Voy a flipar mucho Didi, muchísimas gracias por fichar Y por esa duchita Ahora te falta el Steve Lurkel Pero tanto Peter como Miles pueden continuar su aventura ¿Puedes comenzar una nueva aventura con la dificultad definitiva? No, paso Paso, paso de dificultades definitivas Este es el último Este es el último experimento que nos faltaba Este es el último experimento que nos faltaba Y de trajes Me debe faltar uno De Peter ¿Será cuando terminemos eso? A ver cómo puedo cambiar de... Vale Muy buenas Didi Wings Bienvenido o bienvenida ¿Sindy Moon? Es que no sé quién es Cindy Moon Sí, ni el gallitero Las cosas van a ir como la seda Qué bien lo ha asilado, eh Ah, vale Voy a ver Pavia Boninco Ha llegado justo al final A ver Completa todos los experimentos Vale, vale Sí, es justo lo que pensaba ¿Qué tal, Pavia? Un refrito de la cúpula A mí... A mí me ha gustado mucho la de From, eh O sea, la de From He dicho la de la cúpula La de From me gustó mucho La de la cúpula me aburrió al final Pero sí que veo las referencias Pero sí que veo las referencias A la cúpula ya perdidos Pero por qué hay simbiontes ahora todavía ¿Por qué sigue habiendo simbiontes? ¡Vamos! ¿Sabes que me encanta una entrada dramática? ¡Vamos! 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 I wanted you to have these Vamos a ver ¿Por qué patata? Vale, pues no No lo he hecho bien No... A ver si ponemos eso ahí No, esto... Solo... Este va a ser el puble más chungo de todos, ¿no? Vale, aquí tenemos tres Dos para allá Vale, no, esto no lo podemos hacer así Vale, no, esto no lo podemos hacer así vale, ahí no tenemos esto vale, no, este no puede ser tampoco porque no tenemos ninguno que haga dos ahí este podría ser si ponemos esto aquí este es el único que puede poner eso ahí pero no tenemos esto que entre aquí vale, por lo tanto este tampoco puede ser vale, pero si ponemos tres tenemos algo que ponga ahí tres vale vale, pero no cuadra con este tampoco ni con este, no tenemos ninguno ahí este lo único que podría cuadrar es eso así que no y este no, no me cuadra tampoco no no vale, pues no tampoco cuadra a ver si ponemos ese ahí uno de dos claro, si la H hay que ponerla sí o sí copón o serra, copón que tienes que poner la H sí o sí aquí me voy a quedar, eh a mí las dos temporadas de front me gustaron bastante igual queda algún núcleo de esos por ahí ¿cómo? ¿núcleo de qué? ¿núcleo de qué, Kerr? venga, muchas gracias, Kerr, por haber estado por aquí bonito no tenemos vale no no esto no, tampoco porque esto sería esto ahí arriba no tenemos en ningún sitio este no, pero no tenemos tenemos una vale espérate a ver este este es el que más me va a costar de todo vale palotes sí tenemos y tres tenemos este vale ahora dos aquí necesito dos aquí en dos sitios así que no puede ser este no puede ser ahora ahora si lo ponemos aquí por ejemplo tenemos algo que baje de de dos aquí pero es el mismo que pone el uno al otro lado así que no vale ahora uno aquí para abajo tenemos este y aquí tenemos esto ahora tres aquí o sea cuatro aquí tres allí y ahora dos y dos ya está no los cojones ponemos agua aquí estos son cuatro vale de hecho aquí lo único que cabe es esto a ti fue el que más te costó sí de mí de mí pero estamos con el puzzle final para hacer el lo último último vale pues aquí me faltaría tres y tres que no tenemos vale vamos a quitar esto otra vez y ahora necesitamos dos ahí que va a ser este perfecto y tres arriba no tenemos ninguno con tres arriba así que aquí tampoco es vale ahora con tres en ese lado sí que tenemos este por ejemplo y tenemos este pero este nos va a hacer falta aquí ahora uno vale tres ya está no este no es tampoco así vale así 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 ya está lo tenemos no platino no pero es que nos nos quedaba una misión aquí una misión extra ¿no? Ahora, ¿sabes esos pequeños drones que salvamos por los estudios de campo? Solo utilizamos los datos de la relocación para plantar esos árboles alrededor de la ciudad. Eres algún tipo de genio, Harry Osborn. Vamos a trabajar esos árboles. Sé, sé. Serán años antes de ver los resultados. ¿Y quién es decir que tú y yo estarán una semana a partir de ahora, solo a años a partir de ahora? Por eso hice esta simulación para mostrarles. Así que Emily y May van a vivir en la ciudad. Y, por supuesto, en nosotros. Te amo, Pete. Te amo realmente. Y sé que la fundación no acabó de ir como esperaba, pero todavía no hay nadie que me hubiera intentarlo. Yo creo que a la vez que tú llegas esto, ya hemos comenzado una nueva fundación. Solo yo y tú. From scratch. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Un último día. Tengo un poco de algo para ti. Tienes buena ayuda. Te amo. ¿Y este es el traje que nos faltaba? El traje de toda una vida. ¿Pero por qué no avanzáis? Avance, que no hay tráfico. Capita, ¿por qué? Si se puede pasar perfectamente por aquí. Ah, vale. Ahora. A ver. ¿Que me ha dicho algo de artilugios? Si tengo todo a tope, ¿no? Si tengo todo a tope, ¿no? No. 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 Y eso se sorpre Wagner. Si, no disco. Vale, espérate ¿Dónde está lo de los logros? Aquí Feos Nos faltan 4, 5 y 6 Ando, mira Agáchate, agáchate Peter Parker Agáchate Vale, vamos al estadio de la Gran Manzana Hacer un home run Vamos a intentar platinearlo, va Si no hay... Vamos a ver qué hay de difícil Estos son fáciles Por ejemplo, lo del home run Home run Vale En el próximo vídeo No, 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 no Gracias.